En un renovado ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, Liza Sandoval, presidenta del municipio mexiquense de San Antonio, La Isla, rendió su primer informe de resultados, evento donde la alcaldesa agradeció la confianza de la ciudadanía para poder seguir gobernando el municipio. Iniciamos esta historia desde un punto y seguido. Gracias a la voluntad y confianza de la mayoría de ustedes, logramos ser el primer gobierno reelecto en la historia de nuestro municipio. Pedir la ratificación de la confianza ciudadana ha sido sin duda uno de los mayores retos de mi vida política, pero también una de las experiencias más gratificantes y renovadoras. A través de un video, Liza Sandoval dio a conocer las obras y acciones en pro de los pobladores que han coadyuvado en mejorar sus condiciones de vida. Los logros alcanzados en estos 11 meses reflejan el trabajo decidido que desde el día 1 arrancamos con visión de unidad, de responsabilidad y esmero para realizar las obras, prestar los servicios, cuidar la salud de los sectores más vulnerables, ser brazo de apoyo económico para las familias, cuidar a nuestras niñas y nuestros niños, fomentar la cultura y el sano esparcimiento de nuestra comunidad y buscar la reactivación de la economía local en pro de impulsar nuestra identidad artesanal. De igual manera, detalló que la innovación forma parte activa de la actual administración, por lo que buscarán que cada día se ejecuten acciones que impacten en la vida cotidiana de los ciudadanos. Teo Urbana Noticias.